Me gusta el mambo ni hablar, pero el de Puebla ni hablar, no el jucuca ni hablar, me gusta el mambo ni hablar. ¡Vamos a bailar! 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 ¡Venga el saludo! ¡Va la Adolfo! 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 Puro venenoso, puro venenoso, puro venenoso No decimos adiós sino a la próxima Me subieron en la mesa con los hermanos Cabrera, 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 Cabrera DJ Cabrera